Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y hoy tenemos el primer vídeo en FC25 de analizando y mejorando plantillas de suscriptores. Son suscriptores de la otra plataforma donde hago los directos, ya sabréis cuál es, y a partir de ahí intento mejorar las plantillas que tienen con el presupuesto del que disponen y sobre todo enfocado también a la meta actual y para mejorar sus resultados en FUT Champions. Es un privilegio que ponga a los suscriptores, que no es lo mismo que seguidores, así que bueno, si estáis viendo el vídeo en YouTube y queréis también que os pueda analizar las plantillas, lo hago todos los jueves a las 11 de la noche en esa plataforma. Así que vamos con el vídeo, espero que os gusten los cambios y que también cojáis alguna idea. Y ahora en EVA tenemos el EFC25 versión Ultimate para Xbox, 78 euros, un gran ahorro que creo que os viene muy bien, que se acercan ahora mismo las fiestas y si no habéis comprado el juego aún, pues es un buen momento para regalarlo. Si no también tenéis la versión estándar, que la versión estándar os cuesta 57,21, que tampoco está nada mal, que ahorráis bastante. Y para los que os gusta jugar a otros juegos como puede ser este nuevo Dragon Ball Sparking Zero, es un juegazo increíble. Quien lo juegue en ordenador, pues le va a servir mucho esta oferta porque está por 54,87. Y ya si queréis la versión deluxe, os costaría 78,86, que yo creo que son unos precios muy, pero que muy buenos y que vais a ahorrar mucho dinero. Así que abajo en la descripción tenéis mi link para poder comprar estos juegos de la manera más barata. Y además, aparte de estos juegos, también tenéis muchísimas ofertas en otros productos. Así que pásate por Eneva y compra. Vale, 200k, Salibao, Doji, Salah, Guijarro y Alison transferibles. A ver, primero yo pondría a este Adama titular, la verdad. Adama me gusta bastante más que Salah, ¿vale? Adama me gusta más que Salah. Rashford yo creo que me gusta más que Ayibade también. Varane, Salibao bien, Tirorencho bien. Udoji, ¿cuántas cosas me hacías? 200.000. Con 200.000, ¿qué puedes mejorar más? Meter un Mendy por Udoji, quizás. Mendy, Mendy... Yo haría Rashford aquí. Es el del tiro potente, imagino, ¿no? Si es el del tiro potente, 100%, si no, carencia. Traoré derecha y Mendy por Udoji. Lo demás, bien. Ya el próximo cambio sería Griezmann por... Quizás Son, quizás Yaguaspas. Uno de los dos. Vale, este es Diego, ¿no? Ojo, Dieguito, eh. Diego, tengo uno. Un millón 100.000, ojo. Esto de Intran, sí, hombre, tú de Intran es esto. Me da cosa comprar ahora por si baja todo. Cagón, Diego. Te cagón. Diego, eres un cagón, tío. Cambio siempre a Smith por Larson para que juegue con falso 9. Bueno. Tengo problemas de la banda derecha que tengo demasiado si ninguno es bueno para la izquierda. Veo que tiene Salah, Lamín, Rodrigo. A ver, un millón 100.000, se puede hacer muchas cosas con un millón 100.000, ¿no? Este Larson, fuera, tío. Por favor, ¿qué haces con Larson, tío? Quita a Larson, por favor. No tengo ninguno que pueda jugar bien como M.I. Es que, vamos a ver. Y Wobi, fuera. Bueno, te vas a hacer a Rafinha Try Blazer, ¿vale? Porque tendrás muchos jugadores, porque veo que tienes todo SBCs, así que vas a tener jugadores 100% en el almacén, porque te gustan mucho los SBCs. O vas a fichar el Leafs y baja. Te vas a comprar a Alexander Arnold por Llorente, ¿vale? Arnold, el mejor lateral del juego ahora mismo. Joe Gómez, tío. Salivá, por favor. Métete un Salivá, ni que sea. Un Salivá, tío. Un Van de Ben If. Un Van Dijk. O si no, Militao If, ¿vale? El que queda de esos cuatro. Te da cuatro opciones. Pero Joe Gómez, por favor. Valde. Por favor, Valde. ¿Cómo que Valde, tío? Mendy, al menos. Al menos Mendy. No hay muchos lateralizos izquierdos. Además, si te puedes Militao, te puedes dar esa química. Si no, si ves que no te da química con Alisson, mete a Courtois. Vale. Tienes 300.000 monedas. Vamos a ver qué tiene Rashford, Luis Díaz, Bellingham, Putellas, Patria y Jarro. Vale. Estas tres inamovibles. Salah, Oro, Llorente, Van Dijk, Van de Ben If, Lizarazu. ¿Entonces 30.000 monedas no tiene el bicho? Ah, 300.000. Vale. A mí lo que menos me gusta de la plantilla es este Lizarazu, Llorente y Salah, ¿vale? Estos tres. Son los que me chirrían un poco. Pero tampoco tienes las monedas ahora mismo para hacer un cambio, yo creo. El cambio sería el Adama ese del pase. El Adama del pase por Salah. Es que a mí Salah de verdad que no me llama nada. O sea, creo que es muy previsible siempre, en deble. Siempre se va a rentar la zurda para tirar y creo que es bastante previsible. Y lo que podemos meter, pues, poca cosa más. Es que no hay bandas derechas, es que no hay bandas en el juego aún, es que no hay. Tienen que sacar más variedad de carta de todos los rangos de precios, sí, sí, tal cual. Ah, bueno, te he pensado cambiar a Llorente por el Trailblazer. O sea, el Trailblazer costará más de 300.000, yo creo que ese Llorente. Incluso te diría, con las monedas que tienes ahora, a lo mejor solo te renta ahora mismo a hacer el cambio de Mendy por Rizarazu. Buenas, mi equipo es este. Tengo disponible 2.000.000. Estoy en PC. Bueno, en PC los presos, carencias, eh. Carencia los presos, eh. Pero, vamos a ver. 2.000.000. Si tienes a Foden de MCO, a Rijkaard, a mi prima de central, 2.000.000, eh. 2.000.000 y va con esto, eh. Walker, en 1-5-2-1-2, Walker nunca va a poder ser el lateral, ¿por qué? O sea, el carrilero, ¿por qué? Porque no lo ataca. No puedes jugar con una banda que sea Walker. Porque te vas a encerrar, vas a perder muchos valores y además te metes a Haaland en esa banda. No quieres atacar por la derecha. No quieres atacar por la derecha, yo creo. Metes a Alexander-Arnold. Mejor lateral, el mejor carrilero ahora mismo. Quitas a Haaland, que es un troncazo. Es un puto troncazo, tío. Es que es un tronco, pero es un tronco. Puedes hacer Rafael Leao. Espérate, Rafael Leao. Vale, Rafael Leao. Por Haaland. Teo por... Teo Di Marco. Si quieres ahora monedas Di Marco. A lo mejor si necesitas química, necesitas meter un portero. Te digo, Alisson o Courtois son los mejores, ¿vale? Por químicas. El presidente de cambio sería Valverde, ¿vale? Por Rijkaard. Pero en el momento Rijkaard lo vas a dejar ahí. Rijkaard central, ojo, está Rijkaard central. Valverde, pero ya el siguiente cambio sería Fouden, ¿vale? Yo creo que haría eso, ¿eh? Yo creo que haría eso. ¿Tú cómo lo ves, tío? Vale. Huarton. 250.000. Más que nada quisiera ver cómo acomodarlos. Solo viene Iban a Izon trans. Tengo a Vicundé y Gritzu en banca. Vale. Vale, sí, porque por 250.000 monedas tampoco puedes ahora mejorar mucho el equipo, ¿no? Bueno, te digo más, tío, también. De Jong, Patri, Neymar, Dembele, Son. Haaland. Matuidi, Valverde. Yo aquí sí que te he cambiado a Matuidi. Puedes ponerte Patri y Harro, que no te cuesta nada. Puedes meterte incluso Bruno Fernández, que son cartas muy baratas y te van a rendir muy bien. Pero Matuidi, Matuidi, Valverde. Yo creo que te falta ahí alguien con pase, tío, con muy buen pase. Te metería eso, Patri y Harro, yo creo. Luego Karchawi, Militao, Bandai, Welker. Welker lo mismo. Llorente, si no. Y 10, las monedas, Arnold, ¿vale? La colocación, Vinicius, Rathford en punta. Me parece bien, porque Vinicius de delantero hay que tenerlo. Y Rathford yo creo que hay que tenerlo de delantero también por el tema del powershot. Y leado en banda también sirve. Y es que está bien, el equipo está muy bien, la verdad. Vale, siguiente plantilla. 950.000 monedas, Saliva Schneider y Bellingham in Trans. Y aunque te puedas reír, no quiera quitar a Rathford. El tiro me hace demasiado goles. No, no, sí, Rathford me gusta mucho, tío. Rafinha Yves, Salah. Bien. Bellingham, Schneider. El mejor medio centro del juego ahora mismo es Fede Valverde. Perro de presa, presiona como nadie. Muy buen pase. Físicamente un toro. Y el tiro que tiene de powershot no se lo he visto a un mes en ningún jugador. De verdad, es que no hay ningún jugador que tenga mejor powershot que Valverde o muy pillón. Y yo creo que el cambio es Arnold por Diego Dalot, ¿vale? Arnold por Diego Dalot. Y poco más. Leao, Rathford bien. Rafinha, Salah, bien. Y Valverde por Schneider, bien. Y Arnold por Dalot, bien. Si no quieres Dalot, si te gusta mucho Dalot y no quieres Arnold, te pones Ateo por Mendy. Y Wobby es bueno, y Wobby es bueno. Sí, de medio centro, box to box, esto. Y he pensado cambiar a Tomori por Saliva. ¿Algún otro cambio con las monedas que me sobren? Monedas, medio millón. ¿Quieres meter a Saliva? O sea, te quedaría unos 250.000, ¿no? Tienes Havertz de delantero. Mira, Havertz, no lo hemos visto. Martinelli, Adama, Turam y Wobby. Vale, me parece medio campo bien fuerte ahí para meter empujones. Saliva, sí, yo te metí a Saliva, la verdad es muy top. Saliva es una defensa increíble. Lo que pasa es que te perdería quizás la química de Teo. A no ser que metas a Leao. Yo creo que Leao-Saliva es top. Si no, en vez de Martinelli, puedes probar Luis Díaz. Yo quizás te metí a Leao por Martinelli, la verdad. Se te havertz tope, sí, cuando suba. Y ya pues Turam y Wobby, a lo mejor ya más adelante va el verde por el Wobby, ¿vale? Y Ederson. Ederson no me gusta mucho, pero si te gusta, yo prefiero o Mañán o... Bueno, Portuano porque no tienes química o Alisson, ¿vale? Pero bueno, Ederson, si te gusta, pues voy a estar. Juego 4-5-1 con Saliva, con Son arriba. Cole, no sé por qué le he ido Saliva, por qué le he ido Saliva. Estoy... Ah, pero creo que he visto aquí Saliva. Está mirando la plantilla. Juego 4-5-1 con Son arriba. Cole es Intrans y tengo unas 300.000 monedas posteritos. 4-5-1. Ah, vale, porque pones el Wobby en el medio. Vale, vale. Ah, esta es la bajita. Esta es muy bajita, ¿no? Escocés. La he visto antes. Escocés es muy bajita, los chavales. Ah, es Scott, ¿no? 1,55, si no me equivoco. ¿Cuánto media? Ah, 1,63. Lo mismo, una mierda. Scott, fuera, ¿vale? Llorente ni que sea, ¿vale? Llorente ni que sea. Van de Ben, el oro. Yo te lo he cambiado por Militao, ¿vale? Militao oro. Y ya después, que tampoco tienes ya monedas para mejorar al resto. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis notado los diferentes cambios. El porqué de cada cosa. Las diferentes parejas que hay que hacer en el mediocampo. Cómo compenetrar bien los delanteros. Que si uno tiene el tiro de calidad, que el otro sea un jugador más rápido, un jugador con más skills. Un poquito, compensar todo de una manera que el equipo quede lo más meta posible. Así que si te ha gustado este vídeo, deja un like. Si quieres que te revise la plantilla, lo único que tienes que hacer es irte a la otra plataforma y suscribirte. Meterte en el Discord. Que el Discord sí que está aquí abajo en el link, ¿vale? El Discord sí que lo podéis ver aquí abajo. Pero necesitaréis suscriptores para ver los canales de revisión de plantillas. Así que espero que os haya gustado. Dejad un buen like, suscribiros. Y nos vemos pronto. Muy pronto. Y adiós.